En Pizagua, el coronel peruano Isaac Recavarren y el general boliviano Pedro Villamil. Ha sido un placer compartir con usted y recibir su ayuda, coronel Recavarren. Celebro que parta usted sin inconveniente alguno, general. La distancia que nos separa es corta. De alto de auspicio aquí podemos llegar en breve tiempo, si usted lo precisara. Gracias, general. Sin embargo, espero que el enemigo no intente llegar a este lugar. Mejor así. De todos modos, tenemos establecida la vigilancia de esta parte del litoral. He recibido comunicación del general Buendía en la que anuncia que fortificará este puerto. Una noticia muy halagadora. La celebro. Bueno, coronel, hasta la vista. El 28 de octubre, la escuadra enemiga, compuesta por siete buques de guerra y doce transportes, zarpó de Antofagasta rumbo al norte, conduciendo diez mil soldados. Las informaciones recibidas por usted... ...me complacen, coronel Recavarren. He sido cabal en todo, general. Tanto que ni siquiera he ocultado mis opiniones en caso de producirse una invasión. Lo comprendo. Eso no hace sino ratificar mi concepto hacia usted. Gracias, general. En cuanto a los cañones, creo que han quedado bien ubicados. El del sur ha quedado bien montado. El otro quedará listo muy pronto. Mañana proseguirán los trabajos. Me hubiera gustado ver bien montados a los dos. Pero, en fin, si no ha de haber mayor demora... No, no lo habrá, general. Se lo aseguro. ¿Puedo ofrecerle una taza caliente de café, general? Acepto. Me vendrá muy bien. Por favor. La escuadra chilena se presentó en la madrugada del 2 de noviembre... ...frente a Pizagua. Ahí los tiene, general. Se presentaron cuando menos lo esperábamos. Toda la escuadra chilena. Pero no les va a resultar fácil la cristalización de su plan. Tenemos que disponer la defensa inmediatamente. Pronto va a amanecer totalmente. Yo tengo algunas disposiciones adelantadas, general. Me gustaría revisarlas con usted. También a mí. Vamos, entonces. El ataque por parte de los chilenos se ve iniciado siendo repelido inmediatamente. El intento de desembarco fue rechazado valientemente. Pizagua no caería tan fácilmente. Rechazaron el desembarco en dos oportunidades e hicieron retroceder a los enemigos. General Boliviano Villamil y sus batallones victoria e independencia acudieron en socorro de los peruanos. General Boliviano Villamil y sus batallones victoria e independencia acudieron en socorro de los peruanos. Y entran los chilenos. Mándalos. La lucha fue intensa. Solo después de más de siete horas de heroica resistencia y cuando habían desembarcado siete mil soldados chilenos cayó la plaza. Los escasos defensores que teníamos bajo el mando del coronel Isaac Rejabarren se batieron bravamente. La lucha fue intensa. La lucha fue intensa. La lucha fue intensa.